¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora y vamos a finalizar el año con balance, con ganadores, por supuesto, con el GOTY, con noticias que digamos hacen un poco también de recopilación de las partes negativas. Vamos con un vídeo muy especial, pero antes, obviamente, de comenzarlo, quería agradeceros y deciros feliz año. Muchas gracias por estar un año más con el canal. Vamos camino de los 10 años, ¿vale? Evidentemente. Hay que pasar todavía por el 9, pero me hace especial ilusión esa. Muy pronto llegaremos a los 9 años en abril y ya empezaremos rumbo a la década y eso es una pasada, tanto tiempo apoyándome. Sea como sea, vamos a empezar con este balance. ¿Quién ha ganado el 2023? Todo ello lo veremos en el último tema del vídeo, en el tema estrella. Y ahora vamos con Ken Games, la sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal. Yo quería hablaros ya como último vídeo del año de mi GOTY. Alan Way 2. Me ha parecido una revolución, me ha parecido un paso adelante muy significativo en la saga. Mantiene esa maravillosa singularidad jugable, pero entrando dentro del territorio survival todavía le sienta mejor, sobre todo en los tiempos que corren. A nivel creativo es una locura, a nivel artístico es una locura, el doblaje y el apartado sonoro también es espectacular y todo lo que es el cóctel del juego, todo eso sembrado con esa maravillosa historia, con esa maravillosa narrativa, no era nada fácil implementarlo también. Y la segunda aventura de Alan Way, con la ayuda de otra protagonista, en este caso Saga Anderson, ha sido un acierto total. Para mí es mi GOTY 2023 y estos son palabras mayores, ya que estamos hablando de un año donde han salido absolutos titanes. Vamos ahora con las Ken News imprescindibles de las últimas horas. La parte más negativa, y esto entrará en contraste con el último tema del vídeo, son los despedidos. Se ha recapitulado que en todo 2023, 10.000 personas han perdido sus puestos de trabajo. Realmente no tenemos que dar la espalda a esto. 2023 ha sido un excelente año a nivel de videojuegos, han salido juegos absolutamente brutales, ya lo he dicho con anterioridad, podemos hablar de otros muchos que han acompañado a Language 2, pero no hay que olvidarse de que para la industria ha sido un mal año. A nivel, evidentemente hablamos, de los propios trabajadores, muchísimas compañías importantes han estado reduciendo costes para todavía maximizar todos sus ingresos barra beneficios y con todo ello el que ha pagado el pato, como siempre es el trabajador. Así que esta gente también se merece su homenaje, muchas gracias por hacer posible que el mundo de los videojuegos sea maravilloso y ojalá muy pronto poder recuperaros con nuevas aventuras laborales. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. 2023 ha sido un año maravilloso. A nivel, repito, videojuegos y evidentemente negativo para la industria. Esto es un poco lo que hemos hablado en los dos temas anteriores. Pero ahora me quiero centrar en las tres plataformas en concreto, es decir, Nintendo, Playstation y Xbox. Si empezamos con Nintendo creo que ha sido un gran año y eso que entramos en una transición donde prácticamente le están colocando los últimos pasos, los últimos coletazos, llamadlo como queráis, de Nintendo Switch de cara a su sucesora, pero ha sido un año que a nivel de exclusivos ha sido increíble. Un Zelda nuevo con Tres of the Kingdom que ha estado a un nivel altísimo, un nuevo Mario que Mario Wonder dentro de la revolución, del scroll lateral dentro de este, vamos a decir, camino clásico, pero ahora mismo da la sensación de ser un spin-off del Mario 3D, ha habido un Pimin 4 que ha estado a un nivel también altísimo, cuidado con Metroid Remastered que también ha cogido un hueco muy importante y evidentemente podríamos sumar algunos videojuegos de un segundo grado como Super Mario RPG, como Advance Wars y todo el rollo este. O sea, como sea, creo que Nintendo a nivel de exclusivas ha estado a un gran nivel y las ventas de Nintendo Switch todavía han seguido subiendo. Vamos con Playstation, también ha sido un año donde han podido suceder cosas negativas alrededor de lo que es Playstation. Vimos la filtración, hemos visto muchos despidos, también hemos tenido las VR 2 que no han acabado de arrancar, pero sí que es cierto que la marca se ha mantenido firme con las buenas ventas del hardware de PS5 y es un poco lo que todavía la mantiene de pie y lo que todavía la mantiene con opciones y posibilidades de seguir adelante con paso firme. Y es que las ventas del hardware son importantísimas, evidentemente las ventas del software también han respondido y los enormes ingresos barra beneficios vía royalties también han estado acompañando a la compañía. Si nos centramos en Xbox creo que ha sido, para mí, permitirme el lujo en la ganadora. Muchos diréis, pero Ken, si Nintendo y Playstation tal, Pascual han vendido más, sí. Pero en el caso de Xbox, a pesar de haber sido un grandísimo año de Game Pass, ha sacado exclusivos muy buenos como High Ferraz, el propio Starfield y todo el rollo este, el hecho de haber incorporado, y no ha sido fácil, la gente lo podía ver como un trámite, pero no ha sido fácil. La compra de Activision Blizzard King va a permitir que Xbox dé un paso muy significativo adelante y eso es lo que realmente se tiene que analizar dentro de 2023. Porque si esta compra se cae y estuvo a punto, realmente sí que podría haber entrado la compañía en una situación muy complicada, dada las expectativas que tienen en base a la compra. Es decir, en este 2023, si sumamos el hecho del buen año de Game Pass, los buenos exclusivos y, sobre todo, lo que marca la diferencia es la compra de Activision Blizzard King, creo que estamos ante la ganadora de este presente 2023. Obviamente, esto es mi opinión y me encantaría saber la vuestra. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis seguir miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!